Música La espalda de arriba Mía que va en Perú y Guajá Por España en el Yahu en el Coba Por España en el Coba Por España en el Coba Y por España en el Coba Y por España en el Coba Música Música como frescos antes hace el corazón de a ti. Te doy mi pelea que ya me mueve hacia el norte de Tapa, Rahuayte no hay más que el cubo de la calle de San Pedro y el Guamán de Chú la torre de Mereño, Cacú cuando hable mi corazón, guamé en la cita, huele, como el japon de San Pedro y el Guamán de Chú ¡Pamá! 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 ¡Eso! ¡Pamá! 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 Ya que sea ave interés qué que el de escúpeña me va el pega o ningún guay vañeguente que el beba fúinameña me por tu amor por hacer peña me olvidará o más prueba peña me confelará y sólo acolando a la más de la rima Se un pedadero va a rodar ¡Eso! ¡Debo en el pan, mamá, ja, eh! ¡Mamá, él es mi vida, gran cosa! ¡Eso, mamá, mi rujo se sosa! ¡Me aprecio a la mano, mamá, eh! ¡A tu cama, mamá, me dejé! ¡Eso, una vida, dichosa! ¡Por mi España, me llamo en el coma! ¡A María, me cojo a la estrella! ¡Eso! ¡A la mejor papá del mundo! ¡Profe Nico! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Papá! ¡Felicidades! ¡At least! ¡Felicidades! 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 ser a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor, es el mejor padre, es mi mejor amigo, es tan bondadoso, puro corazón. Llevo muy de frente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad, con la plente en la vida. Llevo muy de frente todos sus consejos, como cantarte y vivir con respeto, como agradecerte y gracias papá. Estoy tan feliz que este hombre es mi padre, por nada en el mundo te voy a fallar. Gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Gracias. 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 Hemos compartido triunfos y fracasos. Hemos reído y llorado también, tenemos colorido que tiene el campo. Un mundo orgulloso que pasó su niño, llegó muy de frente todos sus consejos, como caminar siempre en la vida. Gracias. 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 ¡Felicidades, amigos! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Estamos pasando bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!